La astróloga más famosa de México hizo nuevas predicciones sobre temas que no son para nada juego, pues habló de un fenómeno no muy natural que va a pegar a la Tierra en 2019. En sección La Roleta Esotérica del programa Hoy, Moni Vidente dijo que caerá un meteorito en 2019 en una zona nevada. Camión de transporte público atropella y mata a director de movilidad del Cuerpo Celeste caerá en una zona nevada a mediados de agosto o septiembre, dijo Moni. Este meteorito cayó en Rusia en 2013 y dejó centenares de afectados, así como cerca de 3.000 edificios dañados por la onda expansiva. Foto, tomada de Google. Un frío como nunca en Rusia o Alaska es donde caerá el meteorito, pero no va a pasar nada, aparte viene un frío como nunca lo había visto, según la vidente, que aseguró que ha tenido esa visión muy en específico. Entre las predicciones de la vidente en el espectáculo está que Justin Bieber va a ser papá, dice que, su esposa Hailey Baldwin ya está embarazada, y tendrá una niña que hará muy feliz al cantante. Moni también envió saludos a los migrantes en Tijuana y a la gente de esta ciudad, y aseguró que los mexicanos son personas de bien que saben recibir a los que llegan de fuera, pero que estos últimos también tiene que poner de su parte. ¡Gracias!